hola bienvenidos a este vídeo tutorial soy suspira y quería mostraros cómo matar al worker espero que de una manera sencilla porque yo no voy a entrar en muchos detalles solo en lo imprescindible podáis matar al worker no es muy complicada yo acá mi amigo el gato se lo propuse como un reto más que como un vídeo tutorial queríamos probar a ver si los dos con los multimandes éramos capaces de matarlo esto tenía varias dificultades no sólo el hecho de ser dos o cuatro en este caso sino también que éramos los dos de tierra y hay monstruos que son resistentes a los elementos absolutamente de tierra pues se tiene creo que eran 200% de resistencia a tierra aún así no se nos hizo difícil pudimos fácilmente con todos los monstruos así que el reto pues lo conseguimos para matar al worker no hace falta saber mucho simplemente que como podéis ver acaban de matar al multiman de una vez porque el worker tiene 9 pm y si te llega pues te mata prácticamente te mata entonces hay que mantenerlo lejos para esto pues es recomendable llevar personajes nivel o sea que quiten pm que quiten pm y que empuje es imprescindible el nivel recomendado yo creo que 150 150 más o así con un buen equipo incluso yo creo que 140 se puede pasar aquí vienen bien por los anutrof los ocras los adidas y algún que otro personaje que cure como el lúmino en este caso en esta pelea pues decidimos ir directamente a por el worker porque nos daba muchos problemas para mantenerlo lejos y ser que más vida quita y nosotros pecamos fuerte así que no nos suponía mucho problema matarlo en primer lugar necesitábamos bastante curas porque 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 no sólo el worker quita vida sino también el cibor el cibor pega muy fuerte quita tranquilamente 800 de vida 700 y eso pues te puede llevar a morir sin darte cuenta así que nosotros matamos eso primero al worker luego al cibor porque era el que más pegaba y porque además sacrifica y después sería recomendable matar a la mamá work porque cura y reconstituye entonces da un poquito la lata entonces da un poquito la lata da un poquito bastante la lata durante toda la mamorra pues siempre hemos ido matando primero a la mamá work porque cura como podéis ver como podéis ver bueno aunque nosotros decidimos matar al worker primero vosotros podéis hacer podéis hacerlo otra manera podéis matar primero al cibor que se puede sacrificar al worker y luego ir a por el worker es otra opción nosotros no lo hicimos porque éramos incapaces de mantener lejos al worker todo el tiempo y para correr peligro pues preferimos matarlo primero y bueno quiero mandar saludos a a el gremio aren a todos los miembros en especial a Akad y agradecerle que me haya ayudado con con el vídeo con la mamorra más bien saludos a Kars también por ser compañero de vídeo tutoriales de vez en cuando y ya pues comentaros que una anécdota que pasó durante el combate ahora mismo va a pasar Akad me da muchos 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 o sea me quito PAs muchísimos PAs me dio muchos PMs pero yo no necesitaba los PMs porque soy okra entonces como podéis leer en el chat me quejé yo siempre me quejo de esas cosas y después me dijo que que en compensación el turno siguiente iba a tener 3 PAs más o sea tenía 14 PAs pero el monstruo se escondió Akad estaba en medio y no pude hacer nada a pesar de tener 14 PAs curiosidades que acontecen durante el combate bueno espero que os haya gustado y que nos veamos en la próxima y sobre todo que os haya servido y con esto vamos terminando hasta otra y y